vaya vaya lección de servicio y de valor añadido que me acaban de dar aquí en un en un bar donde paraba a tomar café estoy aquí en el camino de santiago los peregrinos detrás y aquí el barro el cual estamos pisando bueno es que acaba de pasar pero si no me entonces entraba en el bar a tomar un café puesto a cargar un poco el móvil y demás y por aquí pasé la otra vez de noche me acuerdo se ha puesto a cargar el móvil y mira he tenido al camarero más atento que me encontrado en todo el camino y mira que me han tratado bien pero por ejemplo hace contraste con una que encontré ayer que fui a la hora del que ya casi cerraban y tal para comer y le pedí un café y me dijo que no y está en su derecho porque cerraban en cinco minutos pero no habían cerrado todavía y me dijo no no hay café no hay café no me dio una alternativa no me dio nada mira este chico me ha pegado o sea yo le pedí un café no tenía hielo porque me gusta con hielo me ha dicho me ha pedido perdón y demás bueno pues ya está no hay no pasa nada y entonces le he dicho que me pusiera leche tal me he ido al baño el baño súper limpio todos a todo todo estaba genial de repente el chico me ha empezado a dar conversación a empezar de la conversación pero en una conversación de qué tal estás qué tal está yendo el camino dónde te estás quedando me ha recomendado un par de sitios me ha dicho pues experiencias que ha tenido él yo también le he preguntado por su negocio hemos estado hablando y tal y fíjate la tontería el mano una conversación que yo quería ya que yo he buscado que no es que me haya venido la chapa pero sobre todo él estaba dándome más él me estaba me estaba sirviendo me estaba atendiendo me estaba me estaba cuidando se estaba interesando por mí por un café de dos euros con 40 por un café nada más o sea yo no le voy a hacer el día a este hombre o sea y eso lo lleva en las venas eso lo lleva en las venas entonces que ha hecho después de repente cuando ya pues le he hecho un poco el plan que tenía y demás y ya me me iba y le digo bueno me voy le voy a le voy a dar la mano y digo voy a voy a beber un poco de agua que tenía de una cantimplora y me dice tela lleno fíjate qué gilipollez que me lo ha dicho él o sea que se lo puede haber pedido yo o que incluso no se lo voy a poder pedido como en todos los bares a los que entro y no pasa nada o sea no es algo que tengan que hacer no pero precisamente por eso no es algo que tengan que hacer y este señor lo hace entonces me ha parecido tan importante porque lo que estaba haciendo es eso es darme un valor añadido yo he ido a por un café me he encontrado algún consejo para hacer en el camino me he encontrado una botella de agua llena me he encontrado unos baños limpios me he encontrado un buen servicio me he encontrado un buen café y eso por qué porque a diferencia de la mujer del día anterior que también estaba en su derecho y que estaba en su horario y que está en todos aquí yo no le puedo recriminar nada a esa mujer pero vuelvo a lo de todos los días donde crees que voy a volver a quien creéis que voy a recomendar vale sin que esta persona haya hecho nada mal pero es que muchas veces mucha gente se queda en lo justo y necesario normalmente no hacemos más que nuestro trabajo no hacemos normalmente más no hacemos más que lo que tenemos que hacer y como hacemos lo que tenemos que hacer sin más no crecemos no avanzamos este señor te va a ir bien seguro sólo por cómo trata la gente entonces qué quiero decirte con esto aparte de que si ya duele el brazo cuando vas solo con la mochila me cago en la eso ya se me tiene un poco más nublado vivimos no, me jodan esto vivimos con con un vamos al día o sea con un mínimo vivimos al mínimo vamos al mínimo trabajamos al mínimo o sea es qué tengo que hacer qué horario tengo que hacer este horario cumplo yo he vivido mucho tiempo así eh que o sea que con esto no estoy juzgando a nadie como lo que ha sido vosotros qué tengo que hacer qué es lo que hay que hacer eso hago me pido y es que está bien pero claro luego no podemos conseguir más cosas porque no damos más y luego cuando queremos algo aparte que fuera del trabajo por ejemplo como estamos acostumbrados a hacer el mínimo imprescindible pues vivimos la vida al mínimo imprescindible porque como como haces una cosa las haces todas entonces si sacas este aprendizaje de aquí te cambia la vida de verdad no subestimes todo el movimiento de mi brazo no subestimes que hoy no hace sol pero que mira que verde no subestimes nada de esto piénsalo apúntalo reflexiónalo es un vídeo corto pero sobre todo no subestimes comentarme no subestimes suscribirte y no subestimes darme like